La actividad posterior que se desarrollará en estos lugares es la parte que se va a convenir, es la parte que se va a firmar con cuatro clubes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta mañana, que están aquí. El Club Recreativo y Cultural Deportivo José Horacio Rodríguez, es el Moca Softball Club, el Club Deportivo y Cultural San Sebastián y el Club Cultural y Deportivo La Cancha. Hay un acuerdo tripartito entre el Club Cultural y Deportivo La Cancha, el MINER y el Ayuntamiento Municipal de Moca. Sépanse que estos juegos escolares son parte de la revolución educativa en que está sometido el país en estos momentos por las autoridades de turno. Y que estos juegos son una fiesta, parte de la fiesta de esa revolución educativa. Por eso les damos la bienvenida a todos ustedes y que con ese mismo fervor que han participado y que llegaron hoy aquí, vamos a darle el apoyo masivo y decidido a estos juegos. En nombre de los clubes de la provincia de España, le presentamos un eterno agradecimiento al señor Ministro de Educación, al Estado Dominicano y sobre todo al Presidente Danilo Medina, por haber elegido nuestra provincia para desarrollar los séptimos juegos escolares y con ellos dejarnos llenos de infraestructura deportiva, las cuales marcarán un antes y un después en el desarrollo de nuestros atletas. Estos juegos son una oportunidad para ratificar el compromiso de este gobierno, de su presidente Danilo Medina Sánchez y del Ministerio de Educación con la Juventud Dominicana. El Estadio Eduardo Viña, o el Play de Softball como lo conocemos, también ha tenido una intervención por alrededor de unos 2.7 millones de pesos. La cancha municipal, que es propiedad del pueblo de Monca, no es de nadie en particular, es una propiedad municipal que tiene varios componentes, porque tiene la cancha donde actúa el club deportivo de basquetbol, la cancha, pero también tiene otras instalaciones donde se practica lucha, boxeo, levantamiento de pesa, etc. Bueno, también ha recibido una importante intervención por alrededor de unos 17.5 millones de pesos. El Club San Sebastián, ubicado en el Don Bosco, está recibiendo una intervención de unos 13.7 millones de pesos. El Polideportivo, en el caso, lo voy a dejar para último para dar una explicación, el Club Deportivo José Horacio Rodríguez, 18.6 millones, y el Techado de Gaspar Hernández, 1.3.8 millones. Eso anda con los 51 millones del Polideportivo, específicamente del estadio de fútbol, andamos por unos 115 millones de pesos, más o menos. Por lo tanto, esta será una fiesta de la juventud de la provincia española, será una fiesta de la juventud del país, porque eso es lo que queremos, una juventud sana, una juventud emprendedora, una juventud que se forje en los mejores valores de la escuela para mañana tener el país que todos queremos, una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva, donde ustedes, queridos estudiantes, sean los protagonistas fundamentales. Judit Valdés, síguela por Facebook, Twitter, Instagram, o por la web, Judit Valdés 31, comunicación responsable y seria. Judit Valdés, síguela por Facebook, Twitter, Instagram, o por la web,